Saco Nibiru Pensá que ya no tengo Reino Toon De entrada A ver Pero bueno, me salió el librito, lo puedo Ahí está, traer Ese librito está bueno Porque también, si lo tenés en el cementerio, te salva de mundo Toon Si lo atacan Si quieren romperte de mundo Toon, tirás esa Esa carta la estarrás Digamos, del cementerio y te salva Te salva de mundo Toon Acá ya empecé cobrando Ah, esta va al destierro, ¿no? Tiene una carta esta que hace que todo se destierre No va al cementerio y va al destierro A ver, solo agujero No me lo destierro Decí que por suerte Reino Toon sigue estando ahí Perdí un monstruo, pero bueno No me hacen falta mucho los monstruos Ya si tenés el gatito ese Mimi, no sé cuánto, Mimi Chang que se llama Y esta manita, ¿viste? Ya le vas robando todo al otro Belloso este monstruo que es para Es para invocárselo en su campo Desterrando un monstruo suyo Y después lo trae con la mano También lo hago con el Lava Ollen o con el Libiru Con el Libiru le roba la ficha, este que le queda Que es una ficha re poderosa generalmente Le podés ganar con su propio monstruo Con este deck A ver, la pedrita es que llama al... Ah bueno, ahí tenés el combo Es como fácil Con la pedrita ves llamás al dragón Con el dragón llamás al que tenés en la mano Que en este caso era este Y si tuviese al mago oscuro Bueno, puedo llamar uno directamente al deck Ahí está el mago, ves Ah bueno, devuelvo Dos ladrillazos me sale Y lo metes a dos, Nibiru Ya no me sirve empanada Ahí está, ves como va sumiendo Ves como me suba de golpe los puntos de vida Dos mil más que nada A los doscientos la va a ser más Está buena esta carta La voy a comprar Mirá acá, mirá como subo once mil Once K tenía Yo dije doce, me equivoco Pero igual Vení para acá Con este emboco a este Le damos el doble ataque a aquel 500 más de vida Pumba Tremendo de acá, mirá Y este pegado a ese Por la magia Pumba, listo Tenía doce de cada vida, viste Y no le alcanzó Terrible de acá, mirá Así que bueno, gente Nos vemos la próxima Me voy a dormir que son como las seis de la mañana A ver Cinco y media de la mañana Nos vemos ¡Adiós! ¡Adiós!